¿Y cómo abrieron la rebaja? Estaba abrienta Allá se nos sacaron ¿Y la abrió? ¡Vale, dale, dale! ¡No mames, yo! ¿Qué es lo que le digo al bus? Mira, papi, mira ¿A dónde vas? Oye, hijo, aquí ¡Vamos, güey! ¡Vale, saco! Oye, más, ¿no, güey? Oye, más, oye Ahí está la policía, ahí está la policía, güey ¿Dónde está? Ya se regresaron los putos de esquina para adelante Vamos a estar como quieran Todos, güey, no caben ni en el carro Toma el carro, güey, las placas del carro Mira Mira Mira, mira este güey Mira, mira el carro, güey Mira, mira la bicicleta, güey Mira ¡Agua, chica rata! ¡Agua, chica rata! ¡Agua, chica rata! ¡Agua, chica rata! Bienvenida, policámonos. Bienvenida, policámonos, policámonos, policámonos. Bienvenida, policámonos. Bienvenida, policámonos, policámonos, policámonos. Bienvenida, policámonos, policámonos. A ver, agarra mi celular y graba ya. A ver, compre, 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 compre. ¿Te ayuda? Güey, no mames. No mames, ya atravesaron el Mexibus aquí en Foviste, ya cerraron la avenida. Los vienen armados, los que están saqueando, vienen armados. ¿Y la camioneta la dejaron abierta ahí? Bajaron al señor y no mames, ya se están metiendo en la barrera, ya se están metiendo. Ya se están metiendo, güey, güey, ya se están metiendo, no mames. Ya vean cómo atravesaron el pinche Mexibus. No mames, vamos, hay que meternos. Mira, ya traen una pantalla, vamos. No mames, no mames. ¡Vamos! Ya se metieron a la barrera. Tiene bloqueo. Tiene bloqueo, vamos. ¡Córrele! Ahorita vamos para la barrera porque ya la abrieron. Espérate, vente. ¡Vente! Ya abrieron la pinche barrera. No mames. No mames, vamos, vamos, vamos. ¡Córrele, córrele! ¿Te quieres opinar? No mames, atraviesate aquí, déjame que se pase ¿Ya abrieron la horrera? ¡Vamos! No, 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 no.